Bueno, este mensaje desde acá desde el Refugio Canino Manantial es para agradecer a todas las personas que siempre nos cobraron con alimento y también para hacerles esa misma solicitud que nos sigan colaborando para terminar de pasar este año las restricciones que se acercan la próxima semana e inicio del próximo año, que más o menos es en unos menos de 15 días. Hay toque de queda todo el día y pues necesitamos abastecernos en el refugio para que a los perritos no les falte el alimento concentrado. Entonces desde acá desde el Refugio agradeciéndoles nos pueden llamar las personas que nos deseen donar alimento al 314-220-5024. Este mismo número para WhatsApp. Feliz fin de semana, cuídense mucho, usen el tapabocas, distanciamiento social y mil gracias por todo. Dios les pague y les multiplique. Gracias. Gracias. Gracias.